bienvenidos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno llegó lo que por fin por fin por fin me estuvieron pidiendo bastante bastante que rankearamos Rancoup vamos a ver que nos pide nuevamente Rancoup nos pide 128 lingotes son dos stacks cinco sillas de monta y dos lanas vamos vamos sí 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 una dos tres cuatro cinco esto vamos a bajarlo vamos a arranquear pero pero antes de eso voy a mandar unos saludos muy especiales a todas las personas que luego me regalan cosas en verdad muchas muchas gracias un saludo para her 13x de que si no estoy mal me regaló una noche y algunas spots y no do enis gamer creo que me regaló es que no está por aquí verdad no es que no creo que el do enis me regaló otra noche y el alepley me regaló este prácticamente me regaló dinero y si nada más dinero darwin youtube me regaló este cofre sigue de aquí que bueno está estaba bastante guapo aquí todo acomodado tres stacks casi cuatro stacks de esto y dos stacks de tres stacks de carbón uno de estos y algunas spots que luego las usaremos estará bastante bastante guapo esto y bueno vamos a arrancar Rancoup o vale ah vale 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 creo que creo creo si no estoy mal los lingotes son así a rayos nos hace falta un poquito de oro un poquito de oro entonces vamos a tener que irlo a conseguir este porque no sé si los lingotes son es que en teoría yo por lo que entiendo sería es que sería Rancoup a ver Rancoup o y ahí me tendría que decir este que si quiero confirmar le dé porque el dinero oh oh rayos a ver 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 vale 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 y no ya ya vi por qué no este no me está dejando y es porque me hace falta money me hace falta este dinero vamos a jomper y bueno ya me voy a ir a minar ya ya te llevaba mi farito y todo este que muchas gracias a la persona que me lo regaló se lo agradezco bastante y bueno vamos a hacer el ranqueo que por fin me estaba pidiendo bastante en nuestra mini cala bueno aquí afuera de la mini cala y bueno vamos a poner vale otra vez nos estamos teletransportando Rancoup o y a ver vale confirmar confirmamos y bueno ganamos un dubilet y vale por aquí si dijo que Lumino ha sentido a o por fin por fin por fin ya somos el rango o eso está bastante bastante guapetón por aquí nos pusieron algunos chichis de y bueno vamos a ver cómo se obtiene un pet porque yo que sepa uy vale me dieron unas cosillas por aquí eh eh me das algo soy suscriptor eh vale ahorita no estamos regalando nada luego voy a hacer este regalo y bueno aquí ya tenemos esto que eh nos ponen aquí vale esto lo ponemos por acá esto por acá esto por acá y esto por acá vale eh tienes que eh con una cuerda eh tienes que matarla matarla ah ah caray como 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 eh como eh como eh matarla este como que matarla eh eh vaya con la cuerda no recuerdo como se hace eh las matas este vale eh pero eh osea con una cuerda mató a un cerdo vale eh no sé o sea con una cuerda matas al cerdo o o ah vale 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 eh este vamos vamos a hacer una 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 pequeña investigación porque no recuerdo eh como se craftea una cuerda ahí realmente no recuerdo como es que que se hacían los crafteos de las cuerdas y vagamente recuerdo que creo que eran con hilos y pero vamos a ver algo este este ranco a ver rango este es para la P según yo eh vale te pide 3 millones de 50 de experiencia y 3 y 5 hilos eh pero eh bueno los hilos ya los tendríamos este Ya los tendríamos Entonces nada más nos haría falta el dinero La experiencia realmente es bastante sencilla Uy, no puede ser El pet te cuesta Para la cuerda Tienen que ser este Con una bola de slime O sea, necesitas una bola de slime Y necesitas cuatro cuerdas O sea, el crafteo Más o menos es así Un, dos, tres, cuatro Por tomar un ejemplo El crafteo de la cuerda es así Entonces, wow Te cuesta Te cuesta casi un millón el pet Está Vaya, tenemos los hilos O sea, no es como que nos hagan falta Tenemos, uh, esto está genial Porque no teníamos semillas de trigo, eh Teníamos de todo excepto de trigo O sea, teníamos esto Pero de trigo no teníamos Yo para mí quiero ir a mis hermanos Vamos al spawn Porque, eh, vamos a ver Qué, qué tal Eh, qué nos ganamos Con nuestro tubilet A ver si nos ganamos un De pura casualidad Una slime ball Eh, sería bastante guapo, eh Que nos ganamos Vale, nos ganamos unas Unas varitas de blaze Y vamos a ver Qué hay en la mina En la mina O Porque no No he preguntado Ni siquiera Qué es lo que encontramos En la mina O Está bastante guapo esto Y bueno, ya los siguientes videos Vamos a tratar Este, de encontrar Este De, de, de Conseguir bastante dinerillo Para rankear No tardarnos tanto Que realmente No nos No, no creo que nos tardemos Por fin Por fin Vale, por fin Encontramos lápiz Lazuli Aquí Genial Ya no vamos a tener Que estar dependiendo De comprárselo a nadie Aquí Genial Y hay oro Eso es Ah, está Está genial En verdad Me da Me da bastante gusto Eh, que ya Ya poder tener Lápiz Lazuli Y obviamente Va a tener Muy, muy poco Lápiz Lazuli Y supongo yo Que Unos 3% De la mina Es de lápiz Lazuli Si no es que Menos Pero En verdad O sea Tiene oro El oro Te sirve mucho Para los ranqueros Y aquí ya se ve Que hay un poquito Más de oro Vean Nada más En la superficie Encontramos 3 de oro Está muy bien Esta mina Me está Me está gustando Bastante Porque Este Vean Nada más En la parte De arriba En la superficie Tiene 8 de Eh De lápiz Lazuli Entonces Un aproximado De toda la mina Sería Este Que te gusta A lo mejor Unos 2 3 stacks Puede ser Que saques De lápiz Lazuli Pero Ya son 15 20 O 30 Mil Que te vas A ahorrar Si la mina Si obviamente Vas a ganar Dinero Por venderla Tú Ya voy a Poder empezar A vender Lápiz Lazuli Eh O Bueno Mínimo Ya no gastar Ven Ahí se está cayendo Esa Pero vean Aquí hay Este Hay oro Está genial Está muy bien En verdad Me Me agradó Bastante Esta mina Porque Un ejemplo Desde La mina K Las otras Minas Como que No me agradaban Así mucho O sea Era Así como que De iba O sea Cuando llegué A la mina K Dije Guau Está muy Me opé Esta mina Allá abajo Creo que ya no hay Nada Es que se brillaría Un poquito El oro Este Dije Guau Está muy buena Esta mina Está muy opé Porque Este Se ve Se ve Que te da Bastante Iron Y yo pensé Tontamente Dije Bueno Aquí ya se me va a ser Más fácil Pasar de De rango Porque Si ya todas Las otras minas Van a estar así Este De que te van a dar Stacks de Diamante O cosas así Dije Va a estar Muy sencillo Pero no Realmente Después de K Este JKL La letra L Te da muy poquito De De Oro Que es lo que le sigue Vean Nada más En lo poquito Que llevamos Aquí Llevamos 10 de Bueno Ahorita que Quitemos El otro Ya vamos a llevar 10 de oro Que la verdad En otras minas Tardas Pero demasiado Exagerándole Bastante Tardas Muchísimo Está Está genial Esta mina Me agradó Bastante Voy a venir A minarme Toda Toda La mina De Owen ¿Verdad? Sé que a lo mejor Más adelante O habrá Algún compañerito Que esté En una mina Más Más Arriba Que la mía Y me va a decir Que Que no Que esta mina Casi no te da nada O que Cosas así Por el estilo Pero vale Da Da ilusión Llegar a Un nuevo rango Y poder Minarte Una mina Como esta Que la verdad No De modo que esté Ni muy bien Ni muy mal O sea Está Guapetona O sea Vean Tres Seis de hierro Tres de lápiz Y uno de oro Este Vaya Uno de oro Se ve poquito Pero Este Está Nos dio Nos dio Bastante oro Nada más En la superficie Ganamos Diez de oro Eso está Está bastante bien La verdad Me agradó Bastante Pero bastante Esta mina Me gustó Demasiado De hecho Este Uy A ver Vamos al spawn Vamos a A tomarnos Una fotito Para Para la Para la miniatura Vamos a darle Spawn Y la verdad Muchas gracias Muchas Muchas gracias A todos los compañeritos Que me ayudaron A juntar El El dinero Más que nada Para Para poder rankear Yo lo hubiera juntado De todas maneras Pero muchas gracias A todos Este Ellos Y a todas las personas Que me regalan cosas Eh Yo O sea Yo les digo Si me quieren regalar algo Lo pueden hacer Este No necesita ser Algo muy OPE O cosas así Por el estilo Yo Este Todo lo que me regalan Lo guardo Y Lo Lo trato de conservar Para Que pueda Este Mandarles un saludito A lo mejor Después lo gasto O me lo Un ejemplo En esto Lo ve O cosas así Por el estilo Pero mientras Este Me ayudaron Mucho Este Bastante Entonces Eso se agradece De antemano Muchísimo Muchísimo Eh No te preocupes Aquí Tengo esto Y Bueno amigos Yo creo que esto es todo Por el día de hoy Vamos a sacar nuevos videos Vamos a intentar sacar nuevas cosas Aquí en prisión Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós